La Secretaría de Marina Armada de México informó que se activó el Plan Marina en su fase de prevención en los estados costeros del Pacífico Mexicano, con la finalidad de reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos provocados por el paso del huracán, VAR. Asimismo, en los mandos navales pertenecientes a los estados de Baja California Sur, Colima, Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero, se encuentran preparados para en caso de ser necesarios se auxilie a la población civil, en zonas de desastre o emergencia, con personal, vehículos y unidades de superficie para llevar a cabo tareas de evacuación y salvaguardar de la vida humana. La Comunidad Marítima Portuaria también se le recomienda evitar hacerse a la mar y se le da a conocer que el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se encuentra cerrado a la navegación para embarcaciones mayores y menores. Y en los puertos de San Carlos, Baja California Sur, Manzanillo, Colima, Acapulco, Cihuatanejo y Puerto Márquez, Guerrero, se encuentran cerrados para la navegación de embarcaciones menores. En un comunicado se destacó que con la fase de prevención, se inicia la aplicación del Plan Marina, en el cual se realizan actividades tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto de los fenómenos perturbadores, probables o inminentes, que puedan afectar la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente. Se recomendó a la población mantenerse informados a las recomendaciones de la Autoridad Marítima Nacional, Autoridades Portuarias y de Protección Civil. Asimismo se pone a disposición la página web www.meteorología.semar.gov.mx, en la que se presenta la evolución del fenómeno meteorológico, de igual manera el número telefónico 01800. 627-4621-01-800-MARINA-1-0155-5624-6500-OPSI-1-0-A-L-A-L-A-Extension-1000-SEOCTIVA. HTTPS 2.0.0-T.C.O.Ecdo.8q4hpic.twitter.com.mxdirxx8-semar-mex-yun11-2018 También puedes leer, SMN mantiene vigilancia por huracán, BAD en Jalisco y Colimá con información de la Secretaría de Marina MAP.